A la hora de elegir a tu paseador de perro, ¿qué es lo que tuviste en cuenta? Con Huella Animal, fuimos a visitar a los chicos de Yolospaseos.com para sacarnos todas las dudas. Mirá. ¿Cuál es la diferencia entre un paseador informal y ustedes? Desde el principio te podría decir que es la selección. Nosotros seleccionamos a los chicos que van a trabajar con nosotros como en cualquier trabajo. Una vez que entran a trabajar con nosotros los capacitamos, tenemos adiestradores en el equipo y también en el primer día de paseo de un perrito va un adiestrador y ayuda a cada perro a integrarse a la manada. Hay ciertas características que manejamos que para nosotros son fundamentales para que el paseo sea como debe ser. Que son mantener grupos reducidos o manadas reducidas, la duración. ¿Cuánto dura más o menos? Y tenemos diferentes duraciones. O sea que vamos a cada perrito buscándole el punto de equilibrio para que sea beneficioso para él. Hay ciertos mitos con los paseadores que los dejan atados o que los maltratan o que no les dan agua. Sí, la verdad que hay de todo y como en cualquier actividad, el problema pasa por lo que decís vos, con los controles. Nosotros por eso tenemos supervisores que controlan las tareas de cada paseador. Y después, por ejemplo, no tomamos habitualmente llaves de todos los clientes, lo cual nunca dejamos los perros atados en la calle para que el paseador suba a buscar un perro. Entonces, son ciertas normas que las evitamos directamente desde una política nuestra. ¡Gracias!